Aquiles, qué linda presentación, ¿eh? Cumpleado, cumpleado. Bien, Aquiles, estamos en medio terminando esta séptima ronda de competencia que recordemos, es una onda, un desafío retro para todos los participantes, tanto bailarines como cantantes. Sí, señor. Clásico, Kerry. Kerry, adiós. Se lo ha dedicado usted, señor valiente, ¿no? Ah, sabe qué. Kerry, se ha dedicado Kerry, totalmente. Bueno, vamos ahí hasta el jurado, por favor. El jurado también lo ha dedicado, seguramente se lo han dedicado. Es una canción de todos los tiempos, en verdad. Así es. Clásico de clásicos. Bueno, vamos a empezar, por favor. Bueno, Lali, ¿quiere empezar usted? Porque la vi como enamoradita mirándolo a Aquiles. Sí, vos sabés que sí. Hola, Lali. Vos sabés que sí. Buenas noches, Lali. Buenas noches. Salió todo, Aquiles. ¿Cómo tenía que ser? La verdad que para mí fue una de tus mejores noches, si es que no fue la mejor. Veo acá un avance en cada nota, en cada presentación y se refleja en lo que dice el profe Luigi, que hay un crecimiento, hay un avance, hay una soltura, hay una interpretación maravillosa de esta noche. ¿Cómo dice el golo? La verdad que Aquiles es muy orgullosa de que formes parte de Rojo y que sigas creciendo así. Muy bien, mira, Aquiles. Se siente, ¿eh? Sí, ahí está. Ya, muy bien. A ver, Aquiles, ¿cuánto te toca? 4,8. Ahí estuvo, ¿eh? Yo la estuve mirando, yo la estuve mirando, me enamorada ella mirándolo a Aquiles. Enamorada estuvo, ¿eh? Bueno, vamos ahora a preguntarle al señor Mesa que tiene el voto secreto, que lo conocemos ya en minutitos más. ¿Qué le pareció, por favor? Vamos, Dani. Buenas noches, señor Aquiles. Buenas noches, señor Dani. Impecable su vestuario, señor. Muchas gracias. Me gusta muchísimo esa chaqueta. Espectacular. Gracias, gracias. Bueno, Aquiles, qué buen timbre ese era. Qué buen timbre tener, hermano. Qué buena voz. Tu afinación siempre bien medida. Y no se puede negar que sos un buen cantante. Sos un buen artista. Que se está proyectando, pero a velocidad de la luz. Y te está destacando muy por encima de otros. Te lo digo con toda sinceridad. Y también lo digo con la intención de que los demás se despierten. Porque acá le tienen a una... No sé si vos sos la amenaza o qué onda. Ya venía puesto. Ya venía vos como amenaza. Bueno, pero en toda competencia hay esta evolución. Ya lo dijo ya el profe Luigi. Viniste con tus altos y bajos. Con tus defectos y virtudes. Pero hoy estás acá. Y hoy demostraste, esta noche demostraste un claro dominio de tu voz. De la técnica y también de la presencia escénica. De repente, particularmente, este servidor suele exigir, o no sé si exigir es la palabra, pero suele sugerir a los participantes de que le busquen la vuelta a sus montajes. Como lo hizo Lía, por ejemplo, anteriormente. Ella le dio una vuelta y lo que carecía lo completó con ciertas cosas. En este caso, te tocó una canción que, digamos, es así suavecita, una balada rock. Entonces, ahí la voz es lo que tiene que estar presente, primero. Entonces, yo creo que vos lograste eso porque tenés una voz que llena todo, ¿entendés? Llena todo. Y aparte, te sabes mover muy bien en el escenario. Estás ganando muchísima experiencia en eso. Y aparte, yo también siempre estoy mirando las redes sociales, veo las cosas que hacen los chicos. Veo también que estás teniendo contacto con el público, digamos, afuera. Y eso me pone muy contento. Me pone muy contento porque eso hace que uno se foguee y uno vaya adquiriendo más y más experiencia. Sí, quiero dejarte como una tarea, ¿verdad? Que averigües bien cuál es el modelo de ese micrófono. O sea, la marca, el modelo. No vamos a decir la marca, pero para Bonoma. Y que saques toda la información posible de ese instrumento, ¿verdad? Porque ese micrófono hay que saber usarlo también. Si bien vos tenés mucha potencia, a veces por la emoción vos de repente alejabas un poquito y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, le vas a crear una dificultad al compañero de sonido, al ingeniero de sonido, para que te pueda, para que pueda lograr algo óptimo para vos. Entonces, averigua bien cuáles son las funciones de ese micrófono, cómo usarlo de la mejor manera para que en una próxima, tu presentación sea indiscutible. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Súper bien, Dani. Gracias, Manu. Vas a saber mi nota más tarde. Felicidades. Voto secreto, por favor. Sí. Ahí está, volvemos. Hasta parece el original, ¿no? Madre, Kike, que estamos tan bien, hermano. Acá rompió copas. Se me descontrolaron, ya está. Nos fuimos todos acá. ¿Está bien? Mirá, está bien controlado. Otra cosa, yo no alejo más y funciona mejor, ¿eh? Bueno, Maestro Maya, por favor. Vamos. Adelante. Buenas noches, Aquiles. Buenas noches, Maestro. Este tema también me hace acordar cuando era muy chiquito y bailaba, ya bailaba cuando eso, músicas lentas. Cuando era chiquito. Muy chiquito, muy chiquito era, pero ya bailaba. Si fue su adolescencia. 1967, más o menos. No, no es de tanto, no es tanto. Ahí seca tuyo, no más. Bueno, ¿no te acordás? ¿Vos no te acordás? 86 por ahí era. Por favor. En el 1986. Sí, yo era muy chico. Salió a comprar el cassette usted. Bueno, a mí me gustó muchísimo, Aquiles. Me gustó la elección del tema, me gustó cómo interpretaste. Te luciste como cantante hoy. Más una vez. Yo creo que por ahí es el tema. Yo creo que por ahí es la onda que hay que... Es el rojo. Y estamos llenos de una estancia que es muy exigente y tenemos que mostrar ya todo lo que tenemos. No podemos ahorrar más nada. Y me gustó que te mostraste que sos un gran cantante esta noche. Y sos muy, muy buen intérprete. Muchas gracias, Maestro. Muchas gracias, un 4,5. Un 4,5. Muy bien. ¿Y cuánto le puso el cuarto jurado? El gran público, señor Valiente, por favor. Esto y con la gente, atención, Aquiles, porque vamos sumando más 4.07. Muy bien, Maestro. Muy bien, Aquiles. Algunos agradecimientos seguramente al gran público que te está mirando mientras leemos tus mensajitos, Aquiles. Tengo mi famosa copia tínaga, que quiere enviar saludos. Sí, sí, sí. Poneme de fondo los mensajitos y va a leer su mensajito. Saludos a Upacaraí, Villa Elisa, mi ciudad, San Antonio, Lambaré, Villa Ayes, Itá, Villa Rica, Caguazú, Pastoreo, la familia Segovia, que siempre está apoyándome. Encarnación, Ciudad del Este, Niembe, y al grupo de los primos también, que siempre está brindando todo su apoyo. Y por supuesto, a mi familia, que es mi templo, Quique. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿y qué promedio se lleva Aquiles, por favor, señor Valiente? Y cerramos de esta manera, Aquiles, atención, todo esto suma un total de 4,46 de promedio. Muy bien, ¿eh? 4,46 para Aquiles. Y saludó a tanta gente, saludó a su familia. Y ahora es el momento de conocerlo, Aquiles. ¡Ay, no, me... Sí, ha llegado el momento de conocerlo, Aquiles. Su vida, padres, hermanos.